Uy mis panas, se vienen cositas, vais a presenciar una de las cosas mas tochas de Muscle Legends, pero antes, antes de explicaros, quiero que me mandéis solicitud y compres mi camiseta por tan solo 7 robux, con esto tienes el privilegio de que te regale pepsbooks de 30k de fuerza, dicho esto, comenzamos con el video. Hoy era un día tranquilo en el que tuve la curiosidad de buquear peps con las que nunca hice el bug, pero claro, la curiosidad mató al gato. Pues eso, compré muchísimas peps en el portal de 30rebit, fue allí se encontraban de las mascotas más jugosas, y con las que llegué a ver el futuro, tenía la sensación de que mi poder iba a crecer tanto como, mi pene. Chicos, hora de ir a buquear estas peps al gran moco luminoso radiactivo. En fin chicos, como estuve diciendo estuve comprando peps del portal de 30rebit, las evolucioné y probé el bug con casi todas, pero algo no iba bien, los peps más fuertes solo me subían 3 de fuerza, y me iba a tardar un milenio en buquearla a mil, pero algo ocurrió, esta inofensiva pep con cara de taza, me iba a dar el poder infinito. No lo podía creer, esta pep bugeaba de 33 en 33 de fuerza. Toda mi vida he vivido engañado, bugeando peps que con cada golpe bugeaba de 3 en 3, y esta osea, what the fuck. Después de unas 3 u 4 horas bugeando estas 5 peps, sentía la necesidad de utilizarlas, pero algo inesperado iba a suceder muy pronto. Oh oh oh, da un millón setecientos mil. Casi 2 millones. Dios mío oro. Por último, vamos a hacer muchísimos revirt. Os voy a dejar cámara rápida para que veáis todos los revirt que hice. Os voy a dejar cámara rápida para que veáis todos los revirt que hice. Os voy a dejar cámara rápida para que veáis todos los revirt que hice. Os voy a dejar cámara rápida para que veáis todos los revirt que hice. Os voy a dejar cámara rápida para que veáis todos los revirt que hice. Os voy a dejar cámara rápida para que veáis todos los revirt que hice. Tu Totito tiene un Kiko que mi Gema ve el infinito